Nada de todo, no, 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 perdona, 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 pero discúlpame, que chican... ¡Ay, Enrique, no lo sé! 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 ¡Tengo una novia hermosa! Y se espantó. Y ahorita otra vez se le fue la bicicleta y va... ¡Te estoy diciendo que no haces eso! No me importa que no haces eso, no haces eso. No es cierto. Pero, buenos días, Eldarianos. Estoy muriendo de sueño. Nos levantamos como a las 6 de la mañana, pero cambió el horario, y venimos de no dormir casi nada varios días durante la semana, y harta actividad y ardua actividad. Ambas dos. Entonces, estoy muy, muy cansado, pero es un día largo. La señorita Merry Christmas me está llevando a mi hogar. También vamos a tomar mi coche. Vamos a ir a... Que me den mi... ¿Cómo se llama? Mi... Smoking. Porque tengo una boda dentro de dos semanas. Y según esto que es de etiqueta, entonces tengo que ir por el Smoking, a rentarlo, y después a la escuela. ¡Qué flojera! Pues bienvenidos al desastre de un cuarto después de un viaje. Y eso que ya me dio arregle cosas, pero... no sé, o sea, como que... me da mucha flojera. Normalmente no me da flojera desempacar. Pero ahorita... No puedo con mi sueño. Porque nos levantamos a las... Seis y media de la mañana. Que realmente eran las cinco y media para cambiar el horario. Y así nos venimos. Y neta así como que... Ni siquiera hubo tiempo así como de... Como, no sé, como... Asimilar las cosas. Y decir que ya nos vamos a ir. Vamos empacando esto. Vamos aquí. Poco a poco y te vas, ¿no? Fue así como que nos levantamos. Ya teníamos maletas hechas. Agarramos las sábanas para que las iban a lavar. Se las dimos con su mamá con toallas. Nos vinimos con su papá. Su mamá se quedó con sus abuelos un rato más para poder como arreglar la casa. Así agarramos todo y nos venimos. O sea, en menos de cinco minutos ya estamos afuera de la casa. Entonces así como que... No pude ni siquiera pensar. Así como que nos estamos yendo. Fue como todo muy rápido. No bastó con haber ido a la playa y comer harto pescado. Regresamos a comer más pescado. Pero como que no asimil lo que es lunes hoy. Y tengo que ir a la escuela. Pienso que es como domingo, una cosa así. Pero no. No lo sé. Ando neta súper desubicado. Entre el cambio de horario y el regreso. No estoy sabiendo ni siquiera en qué día vivo. El cambio de horario subió una hora. O sea, realmente ahorita es una hora más de lo que era el sábado. Lo que cambió el sábado a domingo. Entonces yo venía viendo la hora y en eso veo. Y que era una hora más. Dije, no sé, ¿qué onda? Me salí una hora antes. O sea, ¿qué voy a hacer ahorita que llegue a la escuela? Una hora, ¿no? Y de repente fue como de... Ay, no. Cambió el horario. O sea, ahí voy a regar eso. Y así entrando como todo... Como que no me ubico. O sea, el hecho de salir de, por ejemplo, de Acapulco. Y en menos de tres horas estar en Tepoztlán. Es así como de, what the fuck? O sea, ¿en qué momento cambió esto, no? Y de repente otra vez, de estar en Tepoztlán y en menos de dos horas estar en mi casa. Es como así de, what the fuck? O sea, ¿qué está pasando, no? Como que no me ubico que tan rápido cambié de situación. Lo que no ha cambiado es el maldito clima. Hace un calor de la fregada. Pero aquí no puedo andar con mis shortsitos y playeras sin mangas. O sin playera. Tengo que andar con shorts y jeans. Directo con jeans y playera. Entonces se vuelve un suplicio para mí. ¿Qué haces aquí, Anderita? Esperando a que te damos. ¿Por qué? ¿Tú mañana vas a la escuela? Yo no voy a la escuela. ¡Dosti! Anderita mañana va a acompañar a la escuela a la... A las cinco de la mañana voy a ir a despertarla para que vaya a la escuela. Casi si te despierto, Anderita. Te golpeo. Y te canto. Con una luz así en la cara y... Te rompo tu cámara. Es callada, tímida e inocente. Tiene la mira, toma la mano y siente lo extraño. ¿Así, ok? Te rompo la cámara. Oye, 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 no me golpes. No me golpes. Te rompo tu compu. A ver si, Anderita, acá la cámara, la compu, la cara. ¿Qué quieres romper? Todo. Nada de todo. No, 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 perdona. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Discúlpame, que chican. Ay, ew. Ay, mis queridos deltasianos. Por alguna extraña razón, la cadena me está doliendo de nuevo. Creo que esto está en la ciudad. No es lo mío. Pero nos vemos mañana. Síganme en todas las redes sociales. Yo soy Tete Enrique. Descansen. Bye. Este es el video en el que empezamos a hablar. Y después la gente lo va a encontrar. Y decir, no, se perdieron. No. Van a ver fatal, ¿no? Fatal, ¿no? Fatal. No sé por dónde están llevándonos. Los pueden estar viendo. Estamos perdidos. Por ahí no es Shabaloba. Dios nos ampare. Vamos en la cueva del lobo. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Tenemos que ver. Gracias por ver el video.